Una menor de 4 años y un hombre de entre 20 y 25 años perdieron la vida en un fatal accidente ocurrido la noche de este sábado en la carretera 57 de Saltillo. Varios reportes hechos a las 8.40 al sistema de emergencia 066 alertaban a los cuerpos de auxilio de un aproximado de 10 personas lesionadas en un encontronazo entre varios vehículos a la altura de la colonia Misión Cerritos, sobre el boulevard Fundadores, de donde un auto Dodge Neón a más de 100 kilómetros por hora de oriente a poniente procedente de Arteaga, cuando un charco de agua lo hizo perder el control de la unidad provocando que se impactara por alcance contra una camioneta Nissan Stequitas. Luego de la colisión del auto en el que además se trasladaban dos adultos y dos menores más y que brincó el camellón elevándose a algunos cuantos metros, la pequeña que viajaba en los brazos de su madre no sobrevivió por golpes en la cabeza contra el tablero. Lamentable situación que se vivió en la carretera Saltillo 57. Música 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 Música